me dijo que le recordarán esta clase ay caramba y Lady está acá Juliana buenas noches profe sí acá estoy ¿dónde está Lady de por Dios Santísimo y por qué nos quedamos sin pedir los dos? no sé profe Dios mío Juliana gracias pues Juliana tú me corrigues y yo estoy mal yo pedí tres países como en el caso de Lady pues usted tendrá que nosotros también estamos en negocios internacionales y allá se va a hacer vamos a trabajar muchísimo ese tema también internacional pues por obvias razones es que allá el perfil va a ser diferente vamos a enfocarnos hacia los negocios pero entonces Lady tú tienes ya pensado los dos países el que vas a poner en cabeza de y el segundo profe pues yo había pensado en Corea del Sur y Japón wow excelente super que países algún día perdonen esta confidencia porque vengo de la clase pasada pero es que yo les he dicho muchas veces a ustedes y es una manera más de motivarlas para que algún día estoy seguro que Dios nos va a sacar de esta situación viajen porque yo soy un convencido y soy un favorecido para los que creemos en Dios como les he dicho por Dios en viajar y yo he tenido la suerte de conocer países y de trabajar en países fuera de Colombia y uno aprende muchísimo aprende mucho de ellos y uno enseña también de su país y el cuento viene niñas que cuando uno viaja pues uno como que se le habla el espectro de vida de opinión de argumentación y aprende uno mucho mucho de empresa pues es increíble visitar estas empresas ir a los centros de investigación de ellos porque ven las cosas muy diferentes y por ejemplo en Sur Corea que la idea escogió es un país bien su generis la idea el metro es grandísimo es súper yo creo que es los metros más anchos que yo he conocido en mi vida los edificios son súper grandes las puertas son súper grandes el Museo Nacional de Seguridad es inmenso todo es así todo es inmenso las alianzas estratégicas son increíbles yo sé que aquí no funciona esa alianza pero por ejemplo allá la idea y niñas cuando yo estuve ya hace un par de años Samsung está desarrollando una alianza con Renault y y todo lo que era la parte microelectónica del carro pues era manejado por Samsung es una cosa increíble el aeropuerto de Sheon uno entra y pues yo sé que lo que les voy a contar suena chistosísimo yo no sé si yo subí esos videos porque yo grabé varias de esas cosas y los subí a mi a mi plataforma de YouTube cuando quieran entrar entre y yo me acuerdo que eso las paredes de encima y debajo se movían interactuaban reconocen a la persona le dicen mire usted tiene tal salida por tal lado coja tal puerta coja tal escalera las galerías las galerías de Sheon son también una maravilla porque pasan los cuadros en unas galerías electrónicas no en Corea es una cosa increíble lo único así para revisar es que a ellos les cuesta mucho la interacción con extranjeros y extranjeras ellos aceptan muy bien soldados americanos de hecho en el centro de Seúl relativamente cerca queda la base americana y yo diría que es la base del mundo donde más soldados americanos hay pero el resto ellos se resisten mucho a los turistas a veces y bueno y viven una situación muy intensa con respecto a Corea del Norte es un país muy muy bonito por eso le digo que me llamó la atención ni Japón ni hablar seguramente hablaremos en esta clase más de una vez de modo que qué bien Leidy qué bien que has escogido este país te felicito porque todos todos y todas vamos a aprender muchísimo bueno entonces no sé Juliana si hay alguna otra cosa antes de empezar solo era eso por vale Juliana gracias por recordarme listo hagamos un repaso entonces porque empezamos con un indicador que digamos es es el indicador soporte de cualquier análisis de entorno si ustedes cogen una revista de negocios siempre existe la posibilidad de utilizar ese indicador Gilber Federico León ¿me escuchas? ¿Gilber? Gilber Federico León Rojas eh sí profe es que no Gilber ¿y tú vienes hasta hoy a clase o que no te había visto? siempre profe sí ah bueno listo Gilber profe de hecho aprovechando ya el momento es que a mí no me sale el enlace para unirme a clase digamos si no me lo envía alguien como tal para unirme no me puedo unir yo solo siempre me toca pedirle a alguien todas las clases Gilber yo te voy a pedir por favor que cuando termine la clase te quedes vale y me edifiquemos qué pasa bueno pero tienes que quedarte al final por favor vale el indicador que uno utiliza por ejemplo para la revista de economics siempre en análisis de entorno es el GDP sin eso no se puede hacer un análisis ni es serio empezar un análisis de entorno sin ese indicador por eso empezamos por eso empezamos con ese indicador y decíamos que era un indicador de tipo territorial y que me decía dentro del territorio cómo se generaba la riqueza en un país que de una u otra manera aunque es un cálculo aproximado me permite saber el potencial de enriqueza en materia de negocios es muy interesante conocer ese indicador porque me dice bueno aproximadamente cercano a él y que una medida derivada del anterior pues es el GDP per cápita que me dice simplemente con la riqueza que está medida en dólares americanos por lo general dividido el número de personas más o menos cuál es el promedio yo les decía bueno en el caso colombiano del año 2020 empezando digamos que estaba cerca de los 8 mil dólares año ustedes saben que en Chocó hay gente que no genera más de 2 mil dólares año yo diría que menos pero me dice potencialmente por ejemplo cuando se hacen cálculos de inversión una empresa lo primero que pide es esto cuál es el potencial qué tipo de clase vive ahí qué riqueza existe en este país como para hacer mis productos nos dimos cuenta que efectivamente la república popular china pues en salsa muestra lo que es realmente la acumulación de la riqueza en el mundo y que si revisáramos y sumáramos la riqueza de otro país como Japón y la India Indonesia la parte Rusia porque Rusia es de los dos países del mundo que tiene están dos continentes Sur Corea Tailandia pues estaríamos hablando que efectivamente más del 30% de la riqueza se encuentra en esta parte del mundo por eso el movimiento tan impresionante de los negocios que existe allá es impresionante vimos algún video seguramente vimos el caso de Perú que nos ilustró para qué sirve inclusive nos daban datos que nos reflejaban cómo se debe utilizar cómo se debe referenciar ese indicador en materia de negocios también decíamos que el GDP se puede sacar ustedes pueden sacar por ejemplo el GDP de la Unión Europea ustedes pueden sacar el GDP de la región vasca o sea se puede sacar por regiones en el caso de colombiano por departamentos por ciudades yo dentro de una ciudad puedo sacar por ejemplo el GDP de Kennedy el GDP de Boston y ver esa participación en materia de riqueza que me sirve además como indicador de gestión de negocios también hablábamos del GDP y el GDP es una medida de tipo nacional y de una u otra manera me dice esa generación de riqueza por parte de empresas cuyos dueños son nacionales de un país y entonces decíamos bueno países como Sudcorea como Japón como Taiwán como los Estados Unidos son países que tienen un GDP muy importante y que hay que revisarlo porque nos cuenta un poquito esas empresas qué nivel de riqueza genera y damos pues una una explicación de una fórmula general que me dice a grosso modo cuáles son los componentes de un GDP pues es el consumption investment que me está contando y me dice mire más las exportaciones netas el consumo de la inversión y el gasto público definitivamente son los que me dicen cuál es la riqueza que existe en ese país realmente hasta qué punto vale la pena mover la parte financiera hacia ese país y como qué tipo de negocio es el que uno debe enfocarse veíamos que son datos confirmados del 2018 que los sectores que más se están moviendo qué curiosidad y que yo creo que van a seguir jalanando en ese sector de servicios profesionales ese sector se mueve muy bien niñas y y Juan Gilbert porque ay Juan Camilo que lo veo acá porque desmontar un negocio de servicios profesionales es menos costoso que desmontar una fábrica yo creo que lo hemos visto tristemente con esta pandemia es decir si a alguien le va mal en temas servicios profesionales simplemente pues cambia de página o trata de moverse a otra asesoría internacional o nacional de modo que esa es una tendencia muy interesante y que sobrevive a cualquier ciclo económico la administración fíjense ustedes qué curioso la administración pública y la educación y la salud también jalan en este caso la salud particularmente pues va a ser también un sector muy interesante después el transporte las comunicaciones y yo diría que hasta por acá hasta servicios y la parte financiera definitivamente es el muestrario lo que está ganando en Colombia el GDP en los últimos dos años también veíamos efectivamente con un análisis de los últimos diez años que el periodo en que más crecimos efectivamente fue un periodo interesante fue un periodo donde se logró recuperar digamos parte de la creibilidad y las transacciones en este país porque aunque dentro del presidente Pastrana se trató de negociar con las FARC pues no fue fácil y de ahí surgió digamos la profesionalización del ejército colombiano sin embargo las FARC tomaron gran parte del territorio nacional eso fue una cosa tenebrosa yo siempre cuento anécdotas y mi padre tenía una tierra en esa época en Boyacá en una ciudad muy conocida y ahí donde donde él iba a sacar sus productos se iba aquí a Bogotá las FARC anotaban el frente y amenazaban a todo el mundo y boleteaban a todo el mundo y en las carreteras ellos andaban como se les daba la gana y gracias a este proceso fíjense ustedes que una recuperación interesantísima interesantísima entre el año 2011 y 2010 después vino como como en caída fíjense ustedes que curioso el proceso de de crecimiento de la economía y bueno el COVID va a ser un totazo grande y creo que estábamos ahí estábamos ahí para terminar este indicador niñas y jóvenes vamos a terminar referenciando algo que es muy importante cuando uno utiliza indicadores de esta naturaleza que es el GDP real y el GDP nominal aquí vamos a hacer un ejercicio muy simple pero es más para que me entiendan de dónde sale y qué me dice y por qué esa vez es importante de hecho ustedes van a hacer un ejercicio de eso y para ver en qué momento yo debo utilizar el GDP nominal y en qué momento debo utilizar el GDP real cuando uno obtiene el GDP nominal de un país simplemente lo que uno coge el número de productos producidos servicios o como les decía a ustedes de departamento de una ciudad de una región en una fecha determinada y los multiplico por sus precios de mercado eso me genera lo que se determina como el valor del GDP a valor corriente lo denomina como precios corrientes es decir fíjense que si yo obtengo o saco valores del GDP corriente me está diciendo coja el valor de mercado ahí no tiene que ver nada la inflación ahí no interesa para nada la inflación el poder adquisitivo no vea en términos de valor de mercado cómo está el GDP mientras que el GDP real sí dice lo que usted tiene que hacer es coger esos mismos productos y bienes producidos ya saben en una región en un departamento en una localidad y coja el precio pero de un año en particular de un año en particular pero bajo qué criterios escoge y por qué bueno en el tema de investigación cuando uno coge digamos esta metodología lo que uno busca es que cuando ha habido años por ejemplo para el sector financiero tremendos el punto este año va a ser un punto de referencia para hacer esto claro los precios cogen como como si los años anteriores hubiera sido una historia y ahora los precios del mercado sean otros entonces para evitar que en las en las ecuaciones y en los análisis se siente ese totazo o a partir de ese año yo empiece a analizar y diga no esto fue un año diferente y aparte las cosas cambiaron desde ahí por temas culturales por temas bueno de pandemias por temas civiles sociales que han sido años muy diferentes que han cambiado los precios uno toma ese año base y ese año ¿qué significa? que yo cojo esos productos esos servicios finales y los multiplico por el valor del precio de esos productos de ese año no el año que le corresponde sino el año donde cambiaron tanto las cosas a mí no me cae ninguna duda que ustedes van a ver el GP aquí a 4 o 5 años a valores reales del 2020 porque a todos nos cambiaron los precios y los cálculos que teníamos a nivel financiero y vamos a tomar como ese punto de referencia el 2020 y veamos un ejercicio para entenderlo en la práctica muy sencillo pero creo que refleja bastante des en cuenta que este es un ejercicio en el cual vamos a obtener tanto el GDP nominal como el GDP real y es un ejemplo básico los años que se toman son estos el 90 el 95 el 20 el 25 el 20 el 10 y el 2015 y se utilizó un solo producto en este caso se utilizó las motos en general sin ningún cilindrage en particular se dice que un país o una ciudad o una localidad es lo que se está diciendo en 1990 generó un GDP porque solamente vendió motos y vendió 120 motos listo perfecto según lo que dijimos sin efectos de la inflación el GDP nominal para el año 90 debe salir de multiplicar el precio de una moto el precio que es está en 10.000 unidades monetarias por el número de unidades que fueron 120 10.000 10.000 por 120 me da 1200 no puse aquí la unidad monetaria porque aquí quiero hacer una aclaración de ahora en adelante vamos a trabajar aquí para todo lo que sea monetario el ISO 42.17 el ISO 42.17 ya sabemos que es el ISO 42.17 ¿alguien sabe? a ver preguntémosle a alguien Paula Camila Benavides Paula hola 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 la verdad no sé que el ISO 42.17 vale listo ¿alguien sabe nos da la mano a mí y a Paula con respecto a ese 42.17 ¿alguien sabe? bueno niñas y jóvenes sí sí creo no sé estoy segura pero no es creo que la asignación digamos de las letras que les dan a las divisas que son como tres cuatro perfecto Carol sí señora Carol esto es súper importante de hecho uno lo que hace es que se aprende eso porque uno va a las casas de cambio fuera del país entonces o son idiomas terribles o uno no entiende y uno sabe que en una casa de cambio tienen tal moneda por el ISO 42.17 porque esto es universal de hecho son los macizos y como bien lo explicó Carol y como tiene razón Carol son los signos o el acrónimo de las monedas Carol pero también Carol el ISO 42.17 por ejemplo sirve para metales los metales también tienen ISO 42.17 los fondos de inversión cuando tienen papeles y los quieren digamos valorizar con respecto a una moneda en particular habla con las normas ISO y las normas ISO hace el estudio y les da un referente de acrónimo entonces uno ve que el fondo internacional de que el ISO es tal el ISO 42.17 es tal antes de seguir si me gustaría en todo caso que entráramos a ver denme un segundo a ver denme un segundo vamos a entrar y vamos a buscar y les explico como sale ese ISO 42.17 entonces vamos a entrar a ese ISO 42.17 ustedes si quieren vayan haciéndolo en sus computadores o en sus celulares por favor entren a Google y pongan ahí ISO 42.17 ISO 42.17 yo creo que ya les está saliendo lo que me está saliendo a mí entonces bueno ahí hay una explicación en este caso sirve Wikipedia cualquiera que tenga la base de datos de ISO 42.17 sirve vamos a esperar que abra y encontramos efectivamente que aquí en la tabla al final la tabla al final les aparece a ustedes todas las monedas y algunos fondos y algunas testamentales entonces por ejemplo encontramos que a ver uno conocido de una vez el peso argentino el ISO 42.17 es ARS ARS entonces si yo voy a una casa de cambio en cualquier parte del mundo y veo una ARS sé que están cambiando pesos argentinos otro conocido bueno aquí valga decir y es chévere ver esta opción es que no solamente hay dólares americanos por ejemplo dicen que hay dólares de Runei de Bermudas bueno no está ahí pero se los digo el dólar de Australia el dólar de Nueva Zelandia el dólar canadiense bueno muchos países del mundo utilizan el término de dólar denominación nominal por eso es muy importante saber que el dólar americano tiene su acrónimo aparte de todos estos dólares ya lo vamos a ver el dólar de la Bama imagínense ustedes el dólar de Belize bueno el dólar canadiense que les había dicho el peso colombiano lo que pasa es que el peso colombiano bueno no sé por qué les dio por poner este acrónimo porque el acrónimo internacional es como está acá es el COP C-O-P dos cosas importantes ahí la primera siempre los acrónimos van en mayúscula siempre siempre van en mayúscula y en negrilla siempre van en negrilla y en mayúscula ya les digo cuál es la otra cosa cuando termine aquí te gusta un dólar americano a ver qué más encontramos acá ojalá se lo aprendan por favor eso es muy importante cuando uno sale fuera del país hay veces donde uno escasamente lo entiende y uno entiende así sea inglés hay que ver si uno va al centro de China o ciertos países como Corea como el mismo Japón o Taiwán el acento de ellos al hablar inglés eso no lo entiende sino ellos el Y en japonés el Y en japonés tiene J-P-Y no sé si esté aquí cuando yo haga clic sí señores es este en algunos casos las casas de cambio también utilizan este signo porque es el signo nacional digamos que es como esta Y con dos palitos ahí que es un fonograma del Kenji o lenguaje japonés entonces J-P-Y es Y en japonés si no encuentran ustedes mismos pueden hacer el ejercicio ustedes entran la buscan bueno otra moneda importante bueno el peso mexicano es MXN a ver un momentico el dólar de Nueva Zelanda que les había dicho a ver un momentico seguimos buscando quiero ver ah aquí está el dólar de Estados Unidos el dólar de Estados Unidos es el famoso USD en algunos lados como está acá es verdad se puede colocar también así es US y el signo moneda realmente esto no es un signo peso es un signo moneda ese signo universal de que eso es una moneda entonces USD no se les olvide cuando utilicen esos ejercicios si quieren valorar en dólares ya sé que es dólar americano bueno y el euro que es EUR jóvenes ¿sí quedó claro? Sí, profe yo tengo una pregunta porque ahí cuando se USN dólar estadounidense siguiente día ah no porque es que a veces ellos valoran eso eso se llama overnight o tasas de cambio de noche o tasas de interés de cambio de noche aquí no sucede mucho en América del sur pero en Asia por ejemplo y en Estados Unidos se hacen muchas operaciones es de noche cada por ejemplo los préstamos interbancarios entre el banco central y los bancos a veces se hacen es de noche tú me vas a recordarme que por ejemplo el banco central de Japón que es Bank of Japan ese hace todos los préstamos a los bancos comerciales es por la noche y tal vez la tasa más importante de relación de negocios que uno debe deliguarse cuando vaya a Japón es la overnight la que ellos fijan por la noche y por el cual el banco central le presta a los bancos comerciales muchas operaciones se hacen es por las noches claro bueno no sé si con eso te responde sí profe tengo otra pregunta no dime si el profe sabe hay una que dice XXX sin divisa ah bueno digamos que esa es una una qué pena es que se fue el sonido ¿ya me están escuchando otra vez? sí es como decir con moneda desconocida eso es raro encontrar eso es raro encontrarlo pero eso demuestra digamos la seriedad con la que toma ISO 4217 este tema porque refleja que inclusive entre comillas tiene un plan B cuando las monedas ni siquiera se conocen por decirlo de esa manera ¿de acuerdo Carol? ¿Carol? bueno sí profe gracias bueno yo les dije que había dos cosas aquí importantes ya saben entonces una voy a utilizar precisamente el signo de los dólares USD es el ISO 4217 que yo les acepto también lo que aparece ahí es que lo pueden dejar también así con US y el signo de dinero cualquiera de las dos denominaciones el euro es EUR EUR el peso colombiano apréndanse por favor eso de memoria copa el peso colombiano copa a ver ¿cuál otro fue el que vimos? hay unas dos ah el Y en japonés entonces el Y en japonés GPY GPY ya veremos y nos iremos aprendiendo otras más lo segundo que quiero decirles es que salvo este caso ya les voy a decir cual salvo este caso normalmente uno ¿cómo denomina una cifra? por ejemplo yo digo 1000 euros entonces coloco el ISO 4217 EUR después coloco la denominación de 1000 no es al revés porque yo muchas veces lo he visto y eso es equivocado siempre va primero el ISO 4217 y después 1000 también les valgo una que pues muchas personas sobre todo a nivel empresarial lo utilizan seguramente para no generar ningún tipo de duda y es colocar el euro el signo de dinero y después colocar la cifra respectiva a la cual hacen referencia en este caso digamos 2000 entonces cualquiera de las dos se las valgo pero siempre no se les olvide primero va el signo y después va la cifra entonces por ejemplo 100 mil yo ya sé que estos 100 mil pesos siempre que hagan trabajos como ustedes van a tocar diferentes países por favor las cifras me las colocan en ISO 4217 fíjense que en este ejercicio en este ejercicio no se especifica yo simplemente utilicé el signo de dinero para que ustedes en sus casas si quieren hacer este ejercicio lo hagan con el signo de ISO 4217 que quieran volvemos entonces y repaso lo que estaba diciendo voy a borrar todo voy a borrarlo no sé si hay alguna duda antes de borrar ¿quedó claro el uso de las ISO 4217 niñas jóvenes? sí señor listo ok bueno entonces estábamos diciendo que efectivamente íbamos a calcular y a entender de una manera muy sencilla muy simple el caso de un GDP nominal y el GDP nominal utilizando lo que nos explicaban decía mire usted coja un año listo entonces cogemos un año coja los productos finales en su cantidad bueno cogimos solamente motos pero esto es pues imagínense un país cuántos productos hay cojan el precio que tengan precio final normalmente se utiliza precio de mercado multiplíquenlo y la multiplicación de esos dos les da a ustedes finalmente lo que sería el PIB nominal perfecto y si ustedes lo revisan funciona con todos los años esto es 1995 y efectivamente en ese año fueron 150 motos el precio de mercado fue este y el PIB nominal fue este que no tiene por supuesto no tiene en cuenta el efecto de la inflación pero aquí viene el otro tema dice y el PIB real es GDP real entonces miremos las flechas que voy a marcar acá bueno voy a volver a borrar para que no quede enredado con respecto a las flechas que voy a marcar acá ¿cómo se calcula GDP? a nivel real en este primer ejemplo les dice mira coja primero la cantidad de motos pero tenga en cuenta que el año que se escogió como eso se llama un año base que el año que se escogió fue el GDP real del 2000 del año 2000 ¿cuál será el del 2000? en principio diría que sería esto pues vamos a ver escoja la cantidad de motos y multiplique lo que le está diciendo ahí le está diciendo hagan los cálculos del valor del GDP pero a precios del año 2000 es lo que está diciendo ¿por qué? porque de pronto en el año 2000 pasó algún fenómeno económico muy fuerte económico financiero de negocios de pandemia donde con respecto al año anterior cambia muchísimo entonces es mejor tomar ese año de base entonces uno siempre tiene que justificar el año base que escoge veamos a ver si estamos bien veamos la otra flecha para donde marca efectivamente dice mire cójala 120 120 motos y multiplicadas por el precio del año 2000 si efectivamente estábamos bien entonces 120 por 14 mil le dará un millón 680 unidades monetarias ¿alguien ya hizo en su calculadora hizo el calculador si está bien? sí señor si estoy bien bueno entonces jóvenes niñas por favor les voy a dar dos minuticos para que hagan esto y me completen aquí estos valores y me los digan y les voy a pedir otra cosa cuando los llame o las llame me dicen que hizo 42 17 escogieron y por qué profe es que este es el país que yo escogí de una vez pues yo quiero saber cuál es el hizo 42 17 y lo trabajé o profe es que me gusta esa moneda entonces por favor me resuelven aquí estos datos tin tin te hacen cuenta que aquí el año base en esta columna es el año 20 10 no es el 2000 es el 20 10 en la última columna el año base el GDP real es el 20 10 no es el 2000 y por favor adicionalmente me escogen un hizo 42 17 y me justifican por qué esa moneda la escogieron ojalá tenga que ver con lo que vayan a trabajar de aquí para adelante entonces manos a la obra profe yo tengo una pregunta a ver Juan Camilo profe digamos que para calcular el PIB real se toma pues sí como un año base pero no tocaría o sea escoger un año anterior al del que se está calculando hay economistas que hacen eso Juan Camilo yo no lo hago así yo no lo hago así yo siempre cuando he utilizado esto primero yo justifico el año Juan Camilo ¿sí? para mí es muy importante el año porque es como decir aquí hubo un crack bursátil y desde aquí hubo el crack bursátil las cosas cambiaron muy diferentes a lo que venía anteriormente entonces se va a ver el cambio fuerte entonces una manera de empezar es a partir del año hay personas que hacen eso yo he visto por ejemplo personas que lo hacen inclusive un año después Juan Camilo lo importante es primero que tú resuelvas saber en la investigación o en el trabajo en lo que entiendas ¿para qué lo haces? o en dado caso Juan Camilo que te va a tocar te lo puedo asegurar cuando yo te pide en asis de entorno de una variable de estas en valores reales te des cuenta por qué el año base que escogieron en ese país entonces no que en Polonia en esa época hubo una manifestación y tumbaron el gobierno ah claro ahí cambiaron las cosas entonces uno cuando toma estos datos Juan Camilo y uno de los informes lo lee le dicen tenga cuidado que el año base aquí fue el año 2001 porque en ese año hubo un intento de golpe de estado y las cosas cambiaron o lo que tú dices tú puedes decir yo lo tomé un año antes porque quiero tomar quiero tomar y pensar que las cosas no cambiaron tan fuertemente como el año después porque ponte a pensar eso un año antes Juan Camilo lo que te va a coger es la inflación antes de que que hubieran semejantes problemas pero tú tienes que justificarlo es lo que te quiero decir bueno Juan Camilo ok profe y otra cosa que no entendí o no dígame dígame que como les dije para eso está el profe digamos profe acá calculamos el PI el GIPI real de 1990 con referencia al año 2000 ¿sí? pero en en la penúltima columna Juan Camilo fíjate que el ejercicio que te estoy pidiendo es con año base ¿cuál? sí el 2010 exacto no no sí profe el ejemplo que explicó o sea o sea calculó el PI real del 1990 con relación al año base del 2000 ¿sí? sí 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 o sea pero o sea eso es lo que no otra cosa que no entiendo profe porque digamos en 1990 ¿cómo sabríamos los datos del 2000? o sea es que es lo que bueno lo que pasa es que efectivamente pues este es un ejemplo Juan Camilo que por supuesto no obedece a la realidad pero lo que busca es que tú entiendas el mecanismo y la razón de ser del GDP nominal y GDP real por eso está muy resumido porque la idea lo hubiera sido entonces coger el valor de todos los productos vendidos multiplicados por los precios que se tuvieran al mercado en ese año en un país imagínate cuánto tiempo gastaríamos en hacer un ejercicio de esos esto yo no hago efectivamente entendiendo que es para que todos entendamos cuando ustedes utilicen un análisis de entorno Juan Camilo de dónde salen esos datos porque ustedes seguramente más de una vez les va a tocar si un análisis de entorno les va a tocar si utilizan el GDP nominal o el GDP real tienen que saber de dónde sale eso si profe pero es que tal vez no me ha entendido la pregunta profe o sea si yo quiero el de 1990 no tendría que escoger un año o sea anterior o sea cinco años antes o dos años antes no no Juan Camilo uno cuando tú haces investigación tú puedes decir mire yo quiero utilizar como año base 2020 con mis bases de datos de los últimos 10 y 15 años porque bueno tú darás la razón porque el cambio fue muy brusco porque quiero saber a valores de mercado del 2020 cómo están las cosas por la canasta básica y ver el poder adquisitivo hay mil razones eso depende de la investigación que tú quieras hacer y del enfoque que le quieras dar al trabajo que estás haciendo con estos cálculos Juan Camilo vale Juan Camilo lo importante es que con lo que te acabo de decir que tú sepas qué significa y para qué sirve qué significa y para qué sirve ¿listo Juan Camilo? ok creo que sí ya bueno ok creo que tengo otra mano levantada por acá Adelina profe una pregunta claro Adelina a ver dime no me quedó muy claro lo del ISO 42 17 tú dices que tenemos que escoger uno sí porque es que fíjate que en el ejercicio que yo traje yo puse solamente te voy a mostrar ¿estás viendo las gráficas? sí señor en la parte que dice precio Adelina tienes un sonido de fondo terrible yo puse el signo de moneda o sea solamente puse el signo de moneda pero no dije qué moneda eso para que ustedes en su casa hagan este mismo ejercicio pero le pongan un ISO 42 17 entonces tú dices mire profe yo lo hice con USD ¿por qué? porque es que yo todo este semestre voy a trabajar con Estados Unidos y quiero aprender a utilizar o quiero saber manejar o quiero conocer el acrónimo del dólar americano no yo lo hice con euro ¿por qué? porque es que yo voy a trabajar con un país de la Unión Europea durante todo el semestre y quería saber cómo se utiliza ah ya entendí gracias profe ok Adelina bueno ya les voy a preguntar para que me digan qué hicieron y qué resultado les dio Adelina tienes otra pregunta porque veo que ella me sigue mostrando la palma de la mano ah gracias no profe gracias listo Adelina bueno en dos minutos les voy a preguntar bueno Gilbert Federico León Gilbert me oyes ¿Gilbert? sí profe sí 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 Gilbert ¿cómo te fue con eso? profe no la verdad es que mis problemas de conexión la verdad no entendí muy bien el ejercicio no no ¿Gilbert y por qué no me preguntaste? yo pregunté yo pregunté y dije ¿entendieron bien? no Gilbert hay que estar en la jugada a ver ¿cuándo se estaba explicando? ¿quién ¿quién nos va a ayudar por favor? ¿quién nos ayuda? yo profe ¿Paola? sí ¿Paola Caterina? a mí me dio ¿te dictó los valores? nena a ver yo te voy a preguntar y tú me vas diciendo bueno ¿qué hizo 42-17 escogiste? exacto yo escogí el peso argentino que es ARS perfecto entonces lo voy a poner aquí arriba tú me corries si estoy diciendo bien o mal ARS ¿Paola? ¿quiere decir que ese ARS corresponde a esta columna ¿cierto? sí señor ¿voy bien o estoy metiendo las patas? no ahí vas bien listo vale ahora te pregunto y me dices ¿de dónde lo sacaste? ¿cuánto te dio este valor y cómo lo calculaste? 2.700.000 y lo calculé de los 18.000 pesos que es el valor del PIB nominal del 2010 por las 120 unidades de 1990 digo las 150 perdón entonces 2.700.000 tú me dices si estoy bien mira tú hiciste esto tú cogiste la cantidad de motos y la multiplicaste con precios o a precios de mercado del año 2010 ¿cuánto te dio sí señor? perfecto ¿y te dio cuánto? 2.700.000 2.700.000 ARS en ese caso sería esto listo ajá para el 2000 ¿cuánto te dio? para el 2000 me dio 3.240.000 3.240.000 ARS 3.240.000 listo ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? entonces escogí los 18.000 pesos del valor del PIB nominal del 2010 y las multipliqué por los 180 180 motos del año 2000 te pregunto te pregunto Paola si el día mañana te toca hacer un análisis de entorno de las finanzas internacionales y te digo utiliza GDP real ¿qué te estaría diciendo ese valor? ¿y qué no te estaría diciendo? ¿los 3.240.000 del año 2000? sí sí ¿qué te estaría diciendo ahí? ¿cómo interpretarías ese valor? porque esa es la clave de este ejercicio te ayudo ¿bueno? sí bueno te estaría diciendo que teniendo en cuenta la inflación o los precios de mercado o a precios de mercado del año 2010 el GDP fue de 3.240.000 pesos argentinos sí ¿sí me entiendes? ajá o sea casi que estás diciendo estoy llevando la inflación del año 2010 para calcular el GDP del año 1995 como cuando uno dice a valores de a valores de ese año ok entonces sería como bueno lo voy a traducir en mis palabras entonces el GDP del año 2000 sería digo no del año 2010 con base en el año 2000 sería de 3.240.000 no al revés al revés el año hace tuyo fue el 2010 ¿te acuerdas? sí ah ok sí sí señor míralo allá arriba ¿sí lo ves? sí sí señor lo que me estás diciendo en un análisis que tuviste una empresa te contrata qué chévere que le llame a ustedes me los encuentro y dije profe esto que usted me pilló yo hice un análisis de entorno porque ellos querían hacer una inversión y eso se utiliza muchísimo y yo expliqué que yo utilicé como año base 2010 porque el 2010 pues hubo cambios muy drásticos en Argentina y lo pasé los valores a precio efectivamente del 2010 para calcular el GDP del 2000 es como si tú dijeras voy a ver el valor del GDP del 2000 a la inflación del 2010 ok sí señor ya te entendí vale ¿cuánto te dio el del 2005 con base de 2010? el del 2005 me dio 3 millones 600 3 millones 600 listo el del 2010 3 millones 690 690 bueno gracias Paula muy amable bueno sí señor bueno bueno niñas jóvenes yo espero que haya quedado claro joven Gilbert Federico León ¿quedó claro? ¿joven Gilbert? sí profe creo que ya entendí cuál era el ejercicio ah bueno muy bien y por favor cuando no entienden me dicen no 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 pasemos así la hoja bueno listo sigamos jóvenes este cuadro muestra algo que me parece muy importante yo lo saqué de una empresa que tal vez es una de las más creíbles en materia de inversión a nivel mundial que es GoldSash y GoldSash se dio la pela a decir ¿dónde va a estar la plata de aquí al 2050? hizo sus cálculos financieros y bueno yo no sé si les llama la atención este cuadro preguntémosle a alguien a ver a ver alguien que no haya participado todavía Lady Alejandra Hernández Lady Lady ¿me oyes? Sí señor Lady ¿te llama la atención esta proyección que hace GoldSash? Pues sí porque pues actualmente pues actualmente China es la economía más grande ¿no? Pero pero mire date cuenta lo que hace GoldSash dice voy a proyectar la riqueza del mundo voy a observar dónde va a estar la riqueza del mundo de aquí a 30 años y fíjate lo que encuentra que la mayor riqueza va a estar ubicada ¿dónde? Ahí te la estoy marcando ¿en dónde Lady? En la República Popular China ¿no? Exactamente y según Golden Sash según esta fuente después de la China ¿dónde va a estar en la platica? Pero si ustedes si proyectan algún tipo de negocio yo a ustedes le pararía bolas a eso te voy a marcar te la voy a marcar en los Estados Unidos ¿cierto? Entonces digamos que número uno si el día de mañana quieren hacer negocio no se les olvida el futuro la plata va a estar ahí número dos la república de perdón los Estados Unidos de Norteamérica número tres número tres en la India en la república india sí señora sí señora sí va a ser número cuatro en Europa en la Unión Europea y por último si queremos buscar más platica va a estar en dos sitios básicos en el Japón y donde más un vecino nuestro en Brasil ¿no? bueno entonces ya sabemos que en materia de GDP esas son las predicciones ojalá citen la fuente que es Golden Sash bueno vamos a plantearnos una serie de preguntas que hacen parte de lo que ya es terminar esta sesión esta sesión asocia al GDP terminada pero planteémonos unas preguntas que yo quiero que ustedes mismos las respondan y yo le voy a preguntar a cada una o a cada quien que esté pilos y me respondan con respecto a cada una pregunta porque ya las resolvimos la primera ¿por qué es mejor el GDP como medida de crecimiento para un país subdesarrollado? dé un ejemplo a ver preguntémosle a alguien Juan Diana Carolina Pechen Diana voy voy hola profe Diana me escucho ¿por qué es mejor el GDP como medida de crecimiento para un país subdesarrollado? y me das un ejemplo como medida de crecimiento de análisis de entorno te ponen a estudiar el sector financiero por ejemplo en Ecuador ¿por qué escoges en Ecuador el GDP y no el GDP? porque se puede calcular ambos en ambos países en los países ¿por qué espera un momento porque es mejor el GDP bueno mientras que ya lo estás pensando no le pido a nadie que nos ayude Diana o tú lo resuelves estoy analizando la pregunta pero me cogiste así fuera de base chavos a ver vamos a preguntarle a alguien Juan Diana alguien que nos ayude Juan Camilo Juan Camilo González señor Juan Camilo si tú tienes un país como Ecuador pues ya te di un ejemplo ¿por qué es preferible utilizar en un análisis de entorno el GDP no el GDP de Ecuador? porque digamos que el GDP el GDP nos da un dato adicional que es los bienes y servicios producidos por nacionales y extranjeros también es por ahí Juan Camilo es por ahí la respuesta pero te falta te falta un pedacito de esa respuesta entonces tú eres ya un analista tú eres un analista tú tomas decisiones de análisis y eso les pagan además revienes cuento ¿por qué darías la razón de que utilizaste el GDP para ver la potencialidad de las finanzas internacionales de Ecuador y no el GDP de Ecuador vas bien pero a ver le falta un pedacito digamos que sería por el tema de que entra más mercancía de la que sale digamos que es más el no no iba bien ahí se me fue espérate a ver Juan Camilo iba re bien a ver ¿quién nos ayuda? Diana Carolina ¿ya lo resolviste? Profe pues según lo que yo me acuerdo digamos que el GDP más que todo se ve como el volumen el volumen de las personas y digamos que no no Diana no esa no es la razón alguien que nos ayude a ver alguien que nos dé la mano ahí a ver eso lo explicamos en la clase pasada esa es la pregunta efectivamente de resolver ahí ¿quién me cuenta? a ver Juan María Camila García María Camila ¿cuál es la razón? con las buenas noches buenas noches profe profe estoy pensando es que no me acuerdo bien a ver esto es una media de entorno a ver yo había explicado eso en clase y nos gastamos y discutimos y planteamos y observamos a ver yo les doy una pista tiene que ver con que el GDP es una medida de tipo territorial mientras que el GDP es una medida de tipo nacional ¿cuál es la razón? a ver ¿cuál es la respuesta ahí? es como que el GDP es como la la dinámica de la economía del país ¿y qué más? ¿y qué más? el GDP también el GDP en parte me explica la dinámica del país yo lo expliqué en clase a ver jóvenes Juliana Torcoloma Juliana te escucho pues allí hablábamos que el el no sé cómo se dice el GDP no escúchame Juliana tranquila que aquí vinimos a aprender no te preocupes tú vas después de mí bueno G G D D P ¿Qui? no P P como P P pero con una D en la I GDP exacto ahora sí de seguido ¿qué GDP qué? es solo la parte como nacional no porque no Juliana porque te acuerdas que esa es una mediana ¿el GDP es esa? ese es el GDP no es el GDP a ver Juan Camilo creo que levantó la mano Juan Camilo González a ver profe pues no o sea aquí analizando pues o sea digamos que la conclusión que saco es que digamos que la economía de un país no está compuesta solo por por empresas o producciones nacionales o empresas nacionales ¿sí? sino también empresas extranjeras y es lo que excluye el GMP de ese indicador como es el GMP lo excluye excluye digamos las empresas extranjeras porque son las nacionales casi casi Juan Camilo casi le pega es decir fíjate una cosa si yo dijera utilice el GMP te estaría diciendo coge las empresas nacionales que están dentro de Ecuador y coge las empresas que pertenecen ecuatorianos que están también fuera de Ecuador que son las multinacionales pero si uno se da cuenta Juan Camilo y jóvenes las multinacionales de Ecuador claro sin demeritarlas porque hay ya multinacionales asociadas sobre todo a commodities como las flores pues generan un valor de riqueza muy importante pero no tanto como la que generan nacionales dentro del país entonces en países donde las multinacionales no generan tanto valor es preferible sumar lo que se genera en territorio que suma la riqueza generada por países por empresas que pertenecen a nacionales y extranjeros dentro del país esa es la razón mientras que el GMP siempre recomendable para aquellos países cuyas multinacionales ustedes la saben son monstruosas por ejemplo el GMP de Estados Unidos seguramente es mayor inclusive que el que se produce dentro de Estados Unidos el GMP de Japón el GMP de Corea el GMP de Taiwán los países normalmente se pueden calcular tanto el GMP y tiene esos datos pero es preferible para los países que no sean industrializados el GMP por esa razón Juan Camilo ¿quedó claro? profe o sea aquí para es mejor medir el GDP ¿quién me levantó la mano? yo no la levanté ya profe claro ¿qué pasó Carolina? o sea que lo que tú dices es que el GDP o sea es mejor medirlo para países subdesarrollados ¿sí? bueno dentro de las categorías de los no industrializados están los subdesarrollados eso es una categoría que entre el año 67 y 72 el Fondo Monetario le dio por estudiar claro si tengo un tiempo te digo cuáles son las características pero entre otras un país subdesarrollado se dedica solamente a producir bienes de exportación de bajo nivel agregado tiene también problemas por ejemplo altos de déficit fiscal bueno hay una serie de características y por supuesto y eso ya es una medida digamos del milenio es que es un país cuyo per cápita de exportación es muy bajo o sea si uno mide eso es un cálculo indicador que existe que es como coger todas las exportaciones y darle un valor y dividirlo el número de habitantes se llama el per cápita de exportación en Ecuador es muy bajo entonces uno llega a una conclusión y dice lo siguiente bueno lo que pasa es que las empresas que pertenecen a nacionales y extranjeras dentro de Ecuador producen mucho más riqueza que las multinacionales ecuatorianas entonces es preferible sacar el GDP nuevamente con empresas cuyos dueños son nacionales y extranjeros dentro de Ecuador que las multinacionales ecuatorianas esa es la razón cada uno ¿si me entiendes? vale profe o sea que se escogen digamos las empresas donde más generen beneficios económicos ¿si? el sindicador me da muchas cosas ahí me da muchos digamos que si yo estuviera haciendo la verdad me diría primero ojo porque el mercado y ustedes no son personas que tengan que ver por ejemplo con las multinacionales ecuatorianas lo suyo es la gente que tiene trabajo en Ecuador y que trabaja para empresas cuyos dueños son nacionales y extranjeros de eso me diría de primerazo por ejemplo tú haces un plan de negocios para montar un nuevo banco o una sucursal de banco en Quito lo primero que yo iría y yo descubriría ahí con mi análisis de entorno es que mi target va a ser clase media o clase baja depende del portafolio que tenga yo para ese banco de personas que trabajan para empresas que tienen piso en Ecuador eso sería lo primero que yo así para para empezar el análisis ¿si me entiendes Carlos? si profe y más o menos profe y digamos no lo que no lo que no entiendes como le dije yo a Jim Bell profe pues un poquito me confundo con el GDP pues porque tú dices que que digamos Ecuador que los beneficios son de las empresas son mayores dentro del país entonces no nena una cosa que hace parte de la riqueza es la riqueza en general y otra cosa son las utilidades de las empresas ¿no? yo estoy hablando es de la riqueza que en general es decir de todo lo que produce ¿te acuerdas? de todo lo que genera consumo inclusive entonces si uno se pusiera imagínate tú con una calculadora y de pura juiciosa coges las cuentas nacionales de Ecuador y sumas lo que se produce dentro del país y no te importa si lo que se produce pertenece a empresas cuyos dueños son ecuatorianos y los que no son nacionales ecuatorianos o sea todas las multinacionales que tienen piso en Ecuador te voy a dar un ejemplo lo hago también de manera abreviada para que entiendas te da un millón de dólares listo o mil millones de dólares bueno y te pones a sumar lo que producen las multinacionales cuyos dueños son ecuatorianos pero que claro generan riqueza fuera de Ecuador y te da 200 mil millones de dólares entonces dicen no pues aquí la diferencia es de 800 mil millones de dólares definitivamente el valor y el referente de riqueza que debo tener es el del territorio en Ecuador y no de lo que me generan las multinacionales cuyos dueños son nacionales por fuera del país ¿se sirvió ese ejemplo Carol? sí profe ya ¿seguro? sí bueno entonces tú me puedes responder la siguiente pregunta ¿por qué el GINPI sería una medida de crecimiento ideal para el Japón por ejemplo? profe me corcho ¿quién nos responde eso? porque eso tiene que ver con lo anterior ¿por qué en el Japón sería el GINPI y no el GDP? profe yo pienso que porque que es un país con la capacidad ¿quién me levantó la mano? ¿quién me levantó la mano? qué pena Juan Camilo Juan Camilo me levantó la mano Juan Camilo ¿cuál es la razón? profe pues no si quieres escuchamos a mi compañera gracias Juan Camilo quería mostrarnos la palma de la mano muy bien ¿quién más levantó la mano? Juan Diana Carolina Diana Diana cuéntanos cuéntanos a ver ¿cuál es tu argumento? profe pues digamos que sería como lo contrario que acabaste de decir porque digamos que Japón es un país muy grande y que digamos que ellos tienen mucho digamos como mucha presencia tiene presencia en varios países entonces digamos que si sumaría los ingresos que tienen las multinacionales pues extranjeras tanto las internas como las extranjeras sumarían a la economía de Japón claro que sí esa es la respuesta Diana ¿tú te imaginas cuánto produce solamente por ejemplo la Toyota en el mundo? la Toyota solamente la Toyota entonces sería exactamente exacto entonces sería exactamente lo que tú acabas de decir esa es la respuesta lo que producen las multinacionales japonesas posiblemente por fuera del país de Japón es mucho más en riqueza que lo que producen las empresas japonesas dentro de Japón entonces la medida de crecimiento que yo debo tener para cualquier análisis financiero que yo haga para ese país debe ser el GMP preferiblemente esa es la razón muy bien Diana Carolina ¿así quedó claro? sí profe gracias joven carolizet ¿qué veo claro? sí profe joven Juan Carlos González uno se interpreta es GDP y el otro es GINIP no nena ¿te acuerdas que eso lo vimos en la clase pasada? mira revísala el slash mira este lo vimos en la clase pasada GINPI 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 exactamente GINPI listo perfecto Julia la otra pregunta que deberíamos hacernos al final es ¿qué diferencia existe entre una medida de crecimiento territorial y una nacional? ¿qué papel juegan las empresas para esta diferencia? de un ejemplo yo creo que acabamos de resolver también esa pregunta preguntémosle a alguien más María Camila García María ¿cuál es la respuesta dentro de esa pregunta? ¿qué diferencia existe entre una medida de crecimiento territorial y una nacional? ¿qué papel juegan las empresas para esta diferencia de un ejemplo? María Camila sí, aquí estoy ¿te le mides o no? pues yo digo que sería pues el papel que jueguen dentro del país digamos si están más enfocados en vender a lo nacional o o si es una multinacional ¿no? bueno te voy a ayudar bueno listo bueno Camila el GDP es una medida de crecimiento territorial o nacional ¿y por qué? el GDP ¿es una medida qué profe? el GDP es una medida de crecimiento territorial o nacional ¿y por qué? territorial territorial ¿cierto? sí es decir ahí está la respuesta que el GDP mide es todo el crecimiento dentro de un país producido por empresas que cuyos dueños son tanto nacionales como extranjeros pero en territorio mientras que el GDP con N mide el crecimiento de empresas dentro y fuera del país cuyos dueños son nacionales ¿se quedó claro María Camila? sí, sí señor bueno ya lo otro ya lo explicamos ¿por qué es mejor el GDP como medida de crecimiento para un país desarrollado? ¿alguien quiere responder eso? eso ya lo habíamos respondido que no sea Juan Camilo o Diana Carolina que han participado bastante a ver ¿por qué el GDP se debe utilizar como medida para un país desarrollado? un país del G7 por ejemplo a ver preguntémosle a alguien que no haya participado hoy a ver Paola Caterin Guzmán ¿Paola? ¿Para? Sí, prefe ¿Cuál es la respuesta a ese tercer punto y por qué? ¿Y cuál sería el ejemplo? ¿Por qué es mejor el GMP al GDP como medida de crecimiento para un país desarrollado y de un ejemplo? Pues porque como el GMP es de digamos que de da digamos que todo toda la información sobre el país pues digamos que es una información más real que la del GDP que es digamos que es territorial entonces digamos que las grandes empresas pueden guiarse más por el GDP que por el GDP para ver si realizan inversiones A ver María vamos a comentar porque eso lo explicamos hace 10 minuticos ¿Quién nos ayuda con esa respuesta? ¿Alguien que levante la mano? A ver aquí ya me levantaron la mano Lady Caterin Lady cuéntame ¿Cuál es la respuesta ahí? Profe porque como lo dijimos ahorita el GMP pues mide el crecimiento de las industrias que tienen presencia en todo el mundo siempre y cuando sean de los nacionales de ese país entonces por ejemplo en Estados Unidos como vimos también ahorita en una de las gráficas de las empresas más grandes ahorita son de tecnología de Estados Unidos por ejemplo Apple Amazon esas empresas tienen presencia a nivel mundial entonces esa presencia a nivel mundial hace que la media de crecimiento sea más alta Perfecto Perfecto y esa es la respuesta y el ejemplo que dice es muy bueno imagínate cuánto genera Apple en China por ejemplo o sea lo que produce estas multinacionales americanas es más o mucho más de lo que se produce solamente en Estados Unidos de eso no me cabe ninguna duda esa es la respuesta gracias Lady bueno teníamos que terminar esto bien terminado porque después voy a poner un trabajo por favor anotan esas preguntas no sé si quieren tomarles una foto o lo que voy a hacer es mejor voy a tomarles yo una foto a ver ¿ya las están tomando? ¿alguien tomó una foto de esto? ¿alguien que le tomó una foto y lo subo al chat? un pantalla se produce si eso y lo subió al chat si lo saben hacer o el profe les explica cogen recorte o copy de word ah no Gerardín gracias tengámoslas ahí bueno yo las voy a leer nomás dice ¿qué tendencias rodearon el crecimiento en el 2019? ¿los supermercados tiendas y grandes almacenes jalonaron esta tendencia? ¿el sector automotriz colocó? ¿el sector financiero? son cuatro tengálas ahí porque al final de la clase les voy a decir porque son esas preguntas Gerardín gracias bueno ¿qué se me volvió a cruzar esta? bueno bueno jóvenes entonces en la sesión tres chuleado GDP ahora vamos con inflación entonces otro indicador de gestión importantísimo determinante para hacer una inversión para moverse uno financieramente créanme reclave es la inflación joven Juan Camilo González ¿me escucha? sí señor cuéntame ¿qué pregunta tienes? porque veo que sigues con la mano arriba no profe por sí bueno tranquilo no porque de pronto profe me surgieron dudas yo ¿qué voy a hacer? bueno antes ustedes saben que en esta clase me gusta reflexionar sobre temas del día a día todos conocen la Mafalda todos conocen a su creador que es Kino ese famoso caricaturista que le ha dado la vuelta al mundo de origen argentino y mire lo que le dice Carlitos de la Mafalda le dice ¿y tú qué tomas para estar mejor? yo tomo distancia yo tomo distancia jóvenes supuestamente entre comillas desde el martes volvemos a retomar nuestra vida normal en algunas actividades pero por favor piensen en sus familiares si no piensen en ustedes piensen en su papá en su mamá en su abuelo en sus hijos los que tengan hijos las que tengan hijos en sus amigos que si no nos cuidamos en todo caso cuando salgamos el precio de esto puede ser la muerte de un personaje al cual por no tener la distancia como dice Mafalda pues le podamos causar el peor de los males en muchos casos que es la muerte Gilbert Federico León Gilbert dime profe ya que tocaba el tema pues no sé si de pronto sepa algo que han dicho de las clases y piensan retomar o ya todo este semestre termina así o algo que hayan dicho o ni idea profe por el momento no Gilbert si yo te digo cualquier cosa te estoy mintiendo entonces yo prefiero no estar en especulaciones de momento nuestras clases las hacemos así cualquier cosa oficial yo me imagino que la universidad lo que suele hacer en esos casos Gilbert es que le manda un correo a todo el mundo yo si quiero reconocer que en ese sentido la universidad ha tratado de ser muy responsable porque ustedes deben entender igual que así pase lo del primero de septiembre el virus está afuera Gilbert el virus está afuera y así como hay gente que seguramente es tu caso que son muy responsables y que se van a cuidar créeme hay personas que en la calle no lo son no seguimos entendiendo que aquí no solamente es cuidarse a uno es cuidar a las personas que nosotros amamos Gilbert yo no quiero por supuesto contar el santo sino el milagro pero yo había conocido casos aquí en la universidad de personas que no escucharon que salieron recién empezó el COVID a la calle y llevaron ese mal a la casa y enfermaron a los papás ustedes imaginan el revolvimiento y conciencia de esta persona ver que sus papitos están enfermos por cuenta de una rumba por cuenta de una escapada por cuenta no sé una irresponsabilidad que no se justifica es la vida de las personas que más amamos si uno tiene reposición se fue se fue yo no sé si ustedes ya han averiguado pero cuando las personas mueren por COVID no solamente Colombia en el mundo por pedido de la Organización Mundial de la Salud a estas personas las creman no las vuelve a ver cuando les digo adiós en la clínica y eso y nunca más entonces lo que dice Mafalda es tomemos distancia seamos responsables no podemos estar con un policía detrás y moviéndole la mano y diciéndole que no se meta en lo que no le importa cuando el tipo lo único que quiere es decir oiga piensa en su familia piensa en usted imagínese por ejemplo prenderle eso a un abuelo y a ustedes a una abuela ellos no resisten yo no sé si ustedes saben pero un COVID uno de los cuadros clínicos que suele dar para América Latina es que les da una diarrea de dos días casi que los fulmina así son treinta cuarenta deposiciones en dos días eso es una cosa eso es una locura en Europa las personas que han enfermado con COVID les da un paro cardíaco porque se les forman coágulos en la sangre esto es una enfermedad espantosa y ustedes creen que con decir jóvenes que qué pena que era la rumba que un pico que me di es la vida de los demás de las personas que se la han jugado por nosotros muchos de ustedes estas personas los ayudan todos los días los aconsejan viven por ustedes cómo va a ser posible que nosotros no nos cuidemos entonces para Gilbert y para todos y todas porfa yo sé que primero empezamos y si ven que alguien de su cercanía lo hace digan y háganle que daré en cuenta esto esto es más grave de lo que nosotros pensamos esto es mucho más grave estas personas no las volvemos a ver en un escenario posible y con ese remordimiento que haremos el resto de nuestras vidas bueno jóvenes después de esta reflexión continuemos continuemos Paola Caterin Paola creo que tú querías decir algo si profe en cuanto a la reflexión que usted acaba de dar realmente es muy importante eso que estamos hablando porque pues lastimosamente yo me contagie en mi empresa Dios santo fue una situación bastante complicada duré más o menos un mes en la casa y las secuelas hay mucha gente que no lo cree y las secuelas todavía las estoy viviendo hace aproximadamente como ocho días tuve no como diez días tuve un paro respiratorio y las escuelas todavía quedan digamos yo camino no sé más de dos cuadras y ya me agito la multitud o las personas cerca digamos que le quitan a uno la respiración y es una situación bastante incómoda entonces la verdad sí es súper importante que las personas tomen conciencia porque hay muchas personas que dicen ay yo no conozco a nadie pero realmente solo se necesitan segundos para que eso pase para que la vida de uno venda de un hilo realmente no Paola tu tu testimonio aparte de ser valiente es muy valioso porque date cuenta que lo que han revelado en el gobierno nacional es que en las últimas dos semanas el hilo conductor de la enfermedad ha sido por reuniones familiares entonces pareciera que nosotros pensamos que el hecho que yo sea familiar y tenga un amor afectivo me hace pensar que la otra persona a la cual voy a abrazar a besar que es mi familiar es tan responsable como yo entonces a ti te pasó en la empresa tú dirías mira yo llegué a la empresa y pensé que todo el mundo era tan responsable como yo eso ha podido ser en un pocillo ha podido ser en el baño que cuando tú entraste alguien acaba de estornudar claro alguien que estornudó no se puso la mano el brazo en la nariz y ustedes llegaron y respiraron esas goticas con una gotica ese virus es una cosa alguien llamaba que este es el virus del milenio esto es una es una cosa bárbara entonces que chévere que tú pusiste ese testimonio porque eso quiere decir que eso está en la calle y que o sea yo cuando veo el noticiero yo no sé si les ha pasado a ustedes lo mismo yo veo y veo unas personas pero por Dios se fueron a rumbiar perdón por la niña lo que voy a decir pero los congéneres míos que se van a un prostíbulo en estos días pero de por Dios pero de por Dios santísimo si es que no por 5, 10, 15, 20 minutos de entre comillas es placer además puramente físico van a llegar a contagiar sus hijos su novia su mamá su papá si están viviendo con sus hermanos si van a la oficina van a contagiar a todas las personas de la oficina no no y lo que les dije al principio jóvenes dejemos de echarle siempre la culpa a los demás de las cosas eso es algo que como latinos tenemos que quitarnos qué pena el único culpable de mis decisiones soy yo si yo no hice un trabajo soy yo eso no es nadie más si yo me contagie fui yo que me descuide pues tengo que ponerme las pilas y tengo que decirle a alguien mira cuídate de tal cosa pero no esperemos como les dije que lo he visto en la calle que más de un policía les ha dicho un muchacho oye y el chino o le hice una grosería o le he hecho un maderazo cuando el tipo lo que le está diciendo mire lo voy a salvar a usted y a su familia no haga eso fresco y además le dicen hasta de buena manera los muchachos entonces pensemos en eso jóvenes yo felicito a Paula porque es una valiente o sea contarnos esto fíjense lo que les dice jóvenes mire yo he conocido casos en Corea recientes donde les ha repetido el COVID inclusive de personas que se han quedado en su casa porque yo no sé si ustedes sabían pero las personas que les ha dado es tan duro eso que duran con una paranoia terrible y no salen a la calle o sea los afecta psicológicamente y estas personas aún quedándose en la casa y les ha vuelto a dar con todos los controles que hay en Corea porque con las cosas en el país es súper juicioso y les ha vuelto a dar ustedes se imaginan algo así de hecho una compañera en nuestra empresa ya lleva dos meses porque le han dado en las tres pruebas positivo muy nuevo tremendo tremendo entonces nuevamente pues le agradezco a Paola y yo espero que esta reflexión que nos gastamos cinco minuticos de la clase por favor no la voten no la voten por la ventana y no esperemos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer lo que le pasó a Paola después de pasar a ustedes hasta en el edificio donde viven o en el apartamento o en la casa donde viven que alguien llegó campante estornudó y ustedes entraban en ese momento y lo que respiran por no ponerse tapabocas eso en dos horas ya tienen el COVID así de sencillo entonces por favor piénsenlo analícenlo porque desde el martes vamos a tener muchas libertades pero seamos conscientes de esas libertades hasta donde deben llegar bueno sigamos con el tema de inflación nuevamente agradeciéndole a Paola por su valentía no sé si quieres decir algo más porque es que eso me toca el corazón Pablo que yo he visto casos que ya les digo yo les digo el milagro pero no es santo me han partido el corazón en dos me han partido el corazón porque son casos terribles de familias no no profe gracias no a ti por el testimonio vamos con la inflación niños y jóvenes la inflación es determinada bueno si hay una variable bueno el GDP ya dio cuenta que por una vez de entorno y de finanzas es el despegue pero la inflación me calcula las tasas de interés reales las tasas de interés nominales me calcula el costo de oportunidad tiene que ver con todas las finanzas internacionales con todas entonces es la siguiente variable de análisis de entorno y para entender primero tenemos que hablar de unos conceptos que aunque los vamos a ver más adelante yo me quiero adelantar y es en cualquier país del mundo porque también se calcula inclusive la tasa de inflación mundial en cualquier país del mundo ¿cómo se calcula la inflación? ¿alguien sabe? bueno para eso está el profe no se preocupe con esto la tasa de inflación se calcula a través de las canastas básicas y ojalá tomen a punto de esas cosas aunque no se les olvide que todo lo que estoy diciendo el 90% está en el libro de entorno que es gratis no tienen que pagar nada por ese libro lo bajan lo consultan ponen control F inflación ya les salen muchas las cosas que les estoy diciendo y hasta más la inflación se obtiene lo que se denomina las canastas básicas ¿qué son las canastas básicas? una canasta básica son los productos finales los insumos los servicios que más consumen las familias y las empresas que más consumen las familias y las empresas en un periodo determinado en un sitio en particular en un periodo determinado en un sitio en particular en cualquier parte del mundo creíble desde el punto de vista financiero internacional porque esto aprovecho para decir los países que no tengan los indicadores que hemos visto en clase o que vayamos a ver nunca inviertan allá es un país que está ocultando algo las canastas son de dos tipos la canasta familiar y la canasta industrial las canastas en cualquier parte del mundo creíble en materia de inversión de finanzas internacionales donde ustedes quieran ir tienen dos canastas siempre para analizar la canasta familiar y la canasta industrial la canasta familiar son todos los productos que consumen las familias principalmente o sea los que más consumen los productos servicios principales más importantes que más consumen las familias en un periodo determinado en un sitio determinado la que más consumen por supuesto las familias en un sitio determinado en una fecha determinada y cuando yo hable de canastas industriales lo mismo en este caso diríamos que son los insumos por supuesto los insumos en este caso los productos finales y los servicios que más consumen las empresas en un periodo determinado en un sitio determinado en un periodo determinado en un sitio determinado normalmente eso es una fórmula matemática ponderada es como una suma ponderada a unos productos les dan más pesos que a otros dependiendo del consumo que hay entonces si un país consume demasiado arroz pues a la hora de sumar y dividir y sacar el promedio de los precios pues le darán más peso al arroz si son lentejas pues a lentejas y las papas pues las papas eso es muy importante porque las canastas básicas también desde el punto de la vista de la análisis de entorno nos dicen las preferencias de consumo normalmente estas canastas tanto industriales como familiares se cambian cada dos años cada tres años se están revisando ¿por qué les digo eso? porque la canasta básica de Bogotá familiar créanme que es diferente a la canasta básica familiar de Cartagena y estamos en el mismo país o la canasta básica familiar de Cartagena es diferente que la canasta básica familiar de Pasto y es el mismo país ahora la canasta básica del año 2020 en Bogotá familiar es diferente a la canasta básica 2010 de Bogotá siendo la misma ciudad es decir los hábitos de consumo cambian tanto para las industrias como para las familias entre años y entre sitios aún del mismo país aún de la misma cultura las canastas básicas también sirven por ejemplo cuando ustedes van a hacer un estudio y los mandan a una ciudad y uno dice la empresa viene de un COVID-19 no tiene ni influjo de cada pero ¿cómo hago para rastrear lo que más consume aquí? revísela la canasta básica de esa ciudad revísela ahí le dice lo que más están consumiendo es como si usted hiciera un estudio general de lo que más consume en Medellín o en Cali o en Bucaramán o en ciudades intermedias hay que ver cuáles ciudades intermedias entran dentro del cálculo del DANE el DANE no utiliza todas las ciudades porque imagínense el DANE tiene una serie de ciudades importantes y en todos los países del mundo es así se cogen las ciudades más importantes como muestra de lo que se está consumiendo en todo el país bueno las canastas familiares como las canastas industriales tienen sus propios indicadores de inflación en Colombia y en todo el mundo cuando son indicadores de la canasta familiar el indicador se llama IPC IPC es el índice de precios al consumo índice de precios al consumo el índice de las canastas industriales se llama IPP en mayúscula tanto IPP como IPC en mayúscula porque es un acrónimo el IPP índice de precios al productor entonces el índice de las familias IPC en mayúscula el índice de las empresas IPP importantísimo porque así como de pronto el target de ustedes a nivel de las finanzas internacionales pueden ser clientes naturales el día mañana también pueden ser clientes empresariales y ese índice es definitivo que le dice ojo con la inflación asociada con lo que están trabajando los empresarios pilas no desconozca lo que está pasando en el entorno de los empresarios no ponga precios cualquier precio con un crecimiento desbordado porque no van a poder pagar eso o esto está muy por debajo bueno ¿Juvenes quedó claro? a ver le preguntamos Juan Gilbert Federico León Juan Gilbert ¿entendió? ¿alguna duda? ¿Gilbert Federico León? no, pero ¿qué pasaría? yo me mando aquí un mensaje que caramba aquí puede echar sí a ver Gilbert Federico no, profe ninguna ah, perfecto listo joven a ver Lady Alejandra Hernández Lady ¿alguna duda con lo que acabamos de explicar? no, profe no, señor vale, listo entonces sigamos bueno siendo así jóvenes ya lo explicamos fíjense que ya nos adelantamos se mide a través de canastas básicas ya sabemos que son dos familiares, industriales o empresariales se le dice ¿qué son las canastas? hace referencia a aquellos productos servicios o insumos que más se consume en un país en una ciudad en una región en un periodo determinado ¿qué tipos hay? las familiares y las industriales bueno vamos a dejar ahí vamos a dejar eso 941 yo les voy a pedir un favor que revisen de aquí a mañana la plataforma porque les voy a dejar un trabajo les voy a dejar un trabajo Juliana Juliana ¿me escuchas? Juliana Torcoroma sí señor Juliana apenas por favor suba la base de datos o sea el workshop me avisas por favor yo te voy a pedir que te quedes aquí a lo último que te voy a dar un dato para que te puedas comunicar inmediatamente conmigo y me confirmes que llegó el trabajo para todos y todas ¿vale Juliana? listo profe gracias Juliana bueno jóvenes como siempre pues agradecerles que estuvieron en clase Juan Camilo creo que tienes una pregunta Juan Camilo González sí profe ya está el curso de Muro habilitado en la plataforma vamos a verificar eso pero no te preocupes que eso es lo que vamos a trabajar en equipo con Juliana ¿bueno? ok profe por lo de vale sí son dos clases diferentes son dos clases diferentes aquí Juliana me va a ayudar con eso bueno Juan Camilo Juan Camilo ¿me escuchaste? bueno bueno ¿tienes alguna otra pregunta? porque veo que dejaste la mano arriba bueno bueno vale listo bueno jóvenes agradecerles nuevamente por haber estado en clase ahí vamos avanzando esto es un tema muy apasionante personalmente adoro este tema internacional uno aprende muchísimo yo no digo que lo nacional no aprende pero lo internacional tiene mil referentes y uno aprende se enriquece muchísimo Paula Caterin gracias nuevamente pues un abrazo en solidaridad y decirte que eres una valiente María Camila gracias por estar en clase G.B. Federico Carol Lissette Juan Camilo Diana Carolina Lady Alejandra Lady Caterin a ver quien me falta Paula Camila Benavides Adelina y por supuesto Geraldine gracias por haber estado en clase y si Dios quiere pues nos veremos en clase en ocho días espero estar atentos en la plataforma porque les voy a dejar un workshop para hacer que descansen gracias gracias profe feliz noche gracias profe feliz noche chao claro que descanses gracias a ver 2 2 2 3 3 4 5 6 8 ¡Gracias!